Un nuevo escenario de riesgo epidemiológico se creó en la provincia de Granma tras el paso de las persistentes lluvias. De ahí que los especialistas de higiene y epidemiología extremaran las medidas sanitarias. El inicio de año, a pesar de que mantenemos una situación estable, no ha sido favorable a partir de la situación meteorológica que hemos tenido en la provincia, por las intensas lluvias, lo que ha provocado en algunas ocasiones desbordamiento de los ríos, ha aumentado la turbidez de los mismos. La población aún no es consciente de que también cada ciudadano es responsable de su salud. Dejan el tanque destapado, le botan el abate, le botan al contenedor con tantos sacrificios que uno busca los pomos para hacérselo. Debería que el morador debería tener un poquito más de conciencia sobre eso y que nos ayudara a que esta batalla no es de la gente a la campaña solamente. Así sabemos mucho que nos molestamos, pero yo al menos no me molesto. A mí me gusta que me visiten y que me digan, tiene este problema, tiene esto, y yo busco el abate por ahí donde haya para echarle a mi tanque. Municipios como Manzanillo que tuvieron algunas localidades que por el desbordamiento de los ríos provocó inundaciones en algunas localidades. El municipio de Yara también tuvo algunas situaciones. Y otro municipio que también nos preocupa es el municipio de Jiguanín. Diversas medidas se ponen en práctica en toda la geografía granmense. Se han realizado acciones de promoción de educación para la salud, utilizando todos los medios de difusión masiva en la provincia, en las áreas de salud. Se ha logrado la utilización por parte de la población, la querencia de la utilización del hipoclorito de sodio para el consumo diario. Identificar vulnerabilidades y combatir los riesgos forma parte de las estrategias de salud en la provincia de Granma. Extremar las precauciones nunca será suficiente. La colaboración de todos es decisiva para mantener limpia la ciudad, las viviendas y la salud de cada uno de los granmenses. Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.